Bien, como le comentaba la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal, clausuró la estación tecnológico de monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de Celaya. Una de las ciudades que tienen niveles de contaminación muy altos, están dentro de las 10 ciudades más contaminadas. De manera infausta, Guanajuato puede decir que tiene por lo menos 3 ciudades dentro de este conteo. Unas más están cerca de este top 10, pero lo que es una cosa cierta es que Guanajuato está dentro de los estados con mayores omisiones en el control y calidad del aire. Los monitores están, en este caso, el que se detectó por parte de Profepa, estaría sin los debidos parámetros, sin estar bien calibrado. Esto fue parte de lo que mi compañera Bania Jaramillo estuvo ayer revisando con autoridades de Profepa, pero también con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Y le doy la bienvenida para que nos explique un poco más de qué fue lo que revisaste, Bania. Gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias Javier. Un saludo a todo el auditorio. Y como lo dices, habrá que recapitular. Hay una recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio de este año, en donde mencionan que no se está cumpliendo con la norma 156, específicamente a la Profepa. Esta norma 156 es que tienen que estar vigilantes, evidentemente, de estas estaciones de monitoreo del aire para saber si están arrojando las medidas adecuadas, si en base a eso la ciudadanía tiene que tomar alguna precaución. Esto fue lo que iba a hacer Profepa a través de esta recomendación. Fue solamente una. Y la SNDH le da seis meses a la Profepa para que la cumpla. Comienza a hacer estas revisiones en 16 entidades. Una de ellas, bien lo comentas, Guanajuato. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa. Porque hay que decirlo, en su boletín oficial la Profepa no menciona a la entidad de Guanajuato como uno de los clausurados, porque no es totalmente la estación tecnológica en Celaya, pero sí algunos equipos de monitoreo. Hablamos con el subprocurador que nos mencionaba que en esta primera evaluación que pudieron hacer aquí en Guanajuato o en Celaya, encontraron precisamente alguna falla en los equipos por las calibraciones. No estaba dando el conteo adecuado para emitir alguna recomendación a la ciudadanía. No estaba dando las mediciones adecuadas del CO2 o de algunas de las partículas que se revisan en el aire. Y bueno, esto fue lo que ellos detectaron, por lo cual decidieron el 20 de septiembre hacer esta clausura de estos equipos. Nos hablaban también de Profepa que incluye esto una sanción económica que puede llegar hasta los cuatro millones de pesos. No es el caso de Celaya. Aún están en el procedimiento administrativo, pero sí pudieran ser el instituto, en este caso el instituto estatal, que ahora es la nueva Secretaría de Medio Ambiente, que tendría que pagar esta multa, por así llamarlo. ¿Qué te mencionas sobre el resto de las ciudades? ¿Estarán haciendo revisiones en León, en Irapuato, en Salamanca? Hay 16 estaciones aquí en todo el estado, pero obviamente las principales son el corredor industrial, precisamente por toda esta actividad que hacen. Entonces hablamos de León, Irapuato, Salamanca y Celaya. Van a estar haciendo una revisión. Su procurador mencionaba que por ahora a lo mejor estarían un poco pausadas, porque ya no hay recursos, estamos terminando una administración federal. Pero obviamente la continuidad existe en los programas y sobre todo se tiene que atender esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y algo muy cierto, que no es la primera vez, ya se han mencionado muchos actores políticos, sobre todo el Partido Verde Ecologista, que es su tema toral. Mencionaban la falla que ya tienen todas estas estaciones en Guanajuato y que no es para menos ponerles atención, porque sabemos que el parque vehicular va creciendo esporádicamente, muy diametral. Así es. Bueno, es que realmente los parques vehiculares, el desarrollo de las ciudades, el caso de Salamanca, particularmente con la refinería, pues hace que estos temas particularmente sean muy delicados. Y una omisión, una negligencia, dolosa o no, realmente tiene un impacto directo al derecho a la salud, a un ambiente sano, que es lo que observa principalmente la CNDH. Fíjate aquí, el monitoreo, ayer por la noche en Celaya, precisamente la estación tecnológico marcaba calidad del aire satisfactorio. Entonces, el hecho de que esté mal calibrado, que no esté midiendo correctamente, pues está falseando la información. Y yo creo que es la parte delicada del tema. Vamos a intentar hacer un enlace, Bania. Eso nos va a ayudar mucho a centrar un poco las cosas ya en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente. Estaremos tratando de comunicarnos, si me avisan en producción cuando esté listo, Carlos Aarón Ávila, director de gestión del aire, con quien platicaste ayer para platicar de este tema. Me comentan que ya está el director Carlos Aarón Ávila. Buenas tardes, director. Sí. Carlos Aarón Ávila, director de gestión del aire. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, director. Pues que nos platique un poco, estamos abordando precisamente el tema de las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ya ayer nos adelantaba algo sobre la recomendación que les emitieron específicamente, por lo pronto, en el monitoreo de Celaya. Quisiera que nos expliquen un poco más qué es lo que se detectó en este municipio de Celaya, particularmente en sus estaciones de monitoreo. Y evidentemente, ¿qué ajustes hay que hacer para remontar la observación que se le está haciendo por parte de Profepa? Sí, claro que sí, Javier. Mira, como bien lo comentas, fue derivada una visita de inspección de la Profepa, en la cual realizaron algunas observaciones e impusieron algunas medidas precautorias como tal. Básicamente, pues las observaciones van orientadas al desuso, debido a que durante la visita encontraron por ahí dos equipos en desuso, los cuales, bueno, pues ya están en proceso de baja. Y uno más que precisamente durante el evento de inspección no se presentó una calibración, pero bueno, ya en este momento ya está la información, ya la tiene Profepa, tiene la calibración. Entonces, te comentaba, derivado de ello, implementaron estas medidas precautorias. Sin embargo, sí es importante, Javier, aclarar que derivado de este procedimiento no se impide el acceso a las instalaciones ni tampoco la operación de los equipos. En este momento, tanto la estación de tecnológico, que es donde se hizo la visita de Profepa, como todo Celaya y todo incluso el sistema monitoreo, se encuentra operando con normalidad. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, vamos, después de que nosotros ya mandamos información para solventar precisamente estas observaciones que realizó Profepa, estamos a la espera de que esta misma institución emita los resultados. Sin embargo, te puedo comentar que, bueno, nosotros independientemente de estas observaciones que tenemos por parte de la institución, hemos estado trabajando precisamente en fortalecer nuestro sistema de monitoreo y estamos trabajando precisamente en solventar estas observaciones que es básicamente pegarnos en cuestiones administrativas a la norma 156. Correcto. Vania Jaramillo está conmigo también. Vania, adelante. Director, ¿cómo está? Precisamente ayer que platicábamos, yo le preguntaba el tema de las estaciones, ¿no? Es bien sabido que, bueno, tienen ya varios años y incluso usted aceptaba ayer que ya es necesario hacer una modificación a estas estaciones, sobre todo porque, bueno, es en atención a la población. Ah, claro, sí, precisamente, Vania, ¿qué tal? Buenas tardes. Como te comentaba el día de ayer, precisamente dentro de nuestro plan de monitoreo tenemos un programa de sustitución de equipos. Finalmente, estos equipos en algún momento van a perder su vida útil, precisamente por el tiempo que tienen en operación. Aunque tengan un mantenimiento adecuado, pues tú sabes, todo equipo hay que reemplazarlos en algún momento. Y es por ello que durante este año 2018 tenemos, y te comentaba el día de ayer, tenemos un proyecto de cerca de 11 millones de pesos, precisamente orientado a adquirir dentro de otro equipamiento equipos de medición, como tal, en sustitución. Son cinco equipos que estarían siendo reemplazando algunos que están en el municipio de León e Irapuato, como tal. Dentro de ellos también estamos contemplando la adquisición de otros más, otros equipos de medición para ampliar la gama de contaminantes que en este momento medimos precisamente para identificar cualquier situación en materia de calidad del aire. Perfectivamente, estamos en ese sentido, orientados también en renovar nuestro sistema, y pues todo ello para garantizar que la información sea oportuna y confiable precisamente a toda la población. ¿Qué tan urgente es, director? ¿Qué vida útil tienen estos equipos? Digo, hablando particularmente del municipio de León, pero de todo este corredor industrial, ¿cuánto es la vida útil de estos equipos? Bueno, mira, los equipos que se encuentran instalados tienen diferentes edades o diferentes tipos de tecnología. En promedio, un equipo te dura alrededor de 10 años. Es por ello que, bueno, tenemos dentro del programa y dentro del calendario, y reemplazando de forma paulatina los equipos. Te puedo comentar, en el caso de León, estamos adquiriendo un equipo para medir PM2.5, que estamos contemplando durante el siguiente año reemplazar. De igual manera, algunos equipos de medición de dióxido de azufre y de ozono, como tal. Sí, varía de forma muy particular en el momento en que entró en operación cada uno de ellos. Y bueno, te comento, en la estación de Celaya, de Tecnológico, tenemos tres equipos de monitoreo de poco más de 100 equipos que tenemos instalados en todo el sistema de monitoreo de la clave del aire, que se conforma por 18 estaciones de monitoreo. Pero sí, el tema del reemplazo y mantenerlos precisamente a la vanguardia y garantizar la generación de ese dato, muy útil para la población, estamos con las mayores de las prioridades aquí en el Estado. Ahora, director, con la nueva, bueno, ahora con esta unión de las dependencias en la Secretaría de Medio Ambiente, ayer hablábamos también con el dirigente del Partido Verde Ecologista, Sergio Contreras, que mencionaba la fuerte necesidad de ampliar, además en equipo, también de personal. ¿Cómo están en ese tema en las estaciones de monitoreo? Sí, mira, como te comentaba, bueno, en este momento dentro de este proyecto sí estamos contemplando ampliar un poco la gama de los contaminantes que estamos midiendo. Efectivamente, bueno, ahora con la Secretaría de Medio Ambiente se está integrando alguna estructura, que bueno, ahorita no me tendría un poco a hablar sobre el tema, pero lo que sí te puedo comentar es que dentro de la administración del gobernador, licenciado Diego Sinué, es una prioridad precisamente al tema de clave del aire y por supuesto el tema del monitoreo atmosférico y con ello pues te puedo comentar que tenemos el respaldo completo de este gobierno del Estado para continuar operando de forma adecuada y pues también estar hablando que estaríamos proyectando la ampliación de nuestro sistema de monitoreo en los siguientes años. Carlos, hay una cuestión importante que tiene que ver ahora con lo que viene para los demás centros de monitoreo, concretamente con lo que ocurre con las inspecciones de Profepa. Evidentemente tú entenderás que una clausura de este tipo pues abre finalmente esa duda, sobre todo entre los ciudadanos, de decir, bueno, se está informando correctamente, el sistema de monitoreo me está dando información fidedigna. Por ahí, digo, te lo comento, ayer una persona me enseñó su iPhone, mencionaba, pues había mala calidad del aire y el monitoreo pues mencionaba que estaba regulado, pero habla finalmente de esta inquietud que hay entre los ciudadanos de conocer realmente la información. Entonces, cuando se habla finalmente de las inspecciones de Profepa, se abre este espectro pues de duda. Viene bien en este momento los centros de monitoreo que tenemos en Guanajuato, de acuerdo a la dirección y al control que ustedes tienen en la dependencia, ustedes podrían afirmar que actualmente en ciudades como León, como Salamanca, como Irapuato, no hablemos de Celaya, creo que ya eso quedó claro, pero León, Salamanca, Irapuato, donde recurrentemente en las temporadas invernales se cae en calidad no satisfactoria, inclusive a veces en focos rojos, ¿se está dando la información de manera certera o se tiene que aplicar inmediatamente ya esta renovación, independientemente de las observaciones que Profepa esté realizando? No, por completo, Javier, sí te puedo comentar y para la población guanajuatense y el auditorio que nos escucha, por supuesto, estamos garantizando que la información es confiable y certera, precisamente, te digo, es una prioridad que tenemos aquí en la Secretaría y en gobierno del Estado. Y bien, de hecho, sí para nosotros todas estas áreas de oportunidades que detectan y la retroalimentación que nos puede hacer Profepa y de hecho también el mismo Instituto Nacional de Ecología que te puedo comentar a nivel nacional es la autoridad que luego viene y nos hace las evaluaciones al desempeño. Soy sincero, luego siempre tenemos algunas áreas de oportunidad. Eso precisamente nos permite ir creciendo y fortaleciendo el sistema. En este momento, también derivado de las observaciones que tuvimos en Profepa que fueron un poco más del tema administrativo porque en este momento, digo, a diferencia tal vez en algunas evaluaciones que ha hecho el INE que llegan con un equipo de monitoreo a una estación, la montan a la par y checan lo que medimos nosotros con lo que ellos y si hubiera alguna desvisión además, pues en ese momento se entra y se calibra. Pero bueno, ahorita fue un poco más administrativa y precisamente estamos fortaleciendo todos los procedimientos que tenemos de hecho ya respaldados por el estándar internacional ISO que tenemos un sistema de gestión de calidad el cual nos está respaldando desde la operación, la publicación, pasando por la validación de los datos que genera todo el sistema de monitoreo. Entonces, sí, aquí el mensaje a la población, estamos trabajando, estamos trabajando en atender las observaciones de la Profepa que son bienvenidas, todo, yo digo que cualquier tipo de revisión acarrea mejoras, pero que no se preocupen que puedan confiar en la información que está generando el CIME con todo el respaldo que te comento, un sistema de gestión de calidad y también las diferentes revisiones y trabajos que llevamos a cabo con el INEC. ¿Profepa ya hizo inspecciones en estos monitoreos de León, Irapato, Salamanca? ¿O estarían por hacerlos? ¿Las qué, perdón? Las inspecciones de Profepa. Ah, bueno, mira, no tengo conocimiento en este momento, entiendo que la Profepa ya inició esta serie de visitas de inspección, sin embargo, estamos en la mejor disposición de atender cualquier visita que tenga la Profepa en este momento, entiendo que empezaron con Celaya, una estación muy particular, pero ellos, pues, de acuerdo a la normativa pueden hacer las visitas a cualquiera de las estaciones que tenemos y, bueno, el programa que tienen de visitas de inspección yo lo desconozco en este momento, sin embargo, es factible, es factible. Correcto. Hasta ahorita solamente Celaya, pues, es el... Sí, de momento ha sido solamente solo Celaya, la estación tecnológica. Correcto. Muy bien, pues, estaremos pendientes, este, Carlos, Bania, ¿quieres algo más? No, está muy bien, muchas gracias, director. Sí, este, mira, si me pudieras, este, permitir agregar a... Claro, adelante. ...algo muy importante y principalmente en esta temporada invernal, quiero hacer un llamado y una invitación a la población a que cheque el estado que guarda la calidad del aire, tenemos por ahí a disposición el sistema estatal de información de calidad del aire a través de la página seica.guanajuato.gob.mx, o a través también de la aplicación para dispositivos móviles que es la ECOA, ahí podemos encontrar la información muy rápida de este tema de monitoreo, además de otros datos como es la verificación vehicular, acción muy importante también para nosotros procurar un aire limpio, un aire sano y particularmente en esta temporada que tenemos bajas temperaturas que las condiciones son muy poco adecuadas precisamente para la instalación de esos contaminantes que generamos todos con las diferentes actividades es muy importante y altamente recomendable que todos contribuyamos con nuestra parte entonces es un poco en cuanto a invitación Javier. Completamente de acuerdo pues bien Carlos Arón Ávila director de gestión de calidad del aire te agradecemos mucho este contacto telefónico y estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo y sobre todo como mencionas cómo van fluctuando los niveles de la calidad del aire. Claro que sí un gusto muchas gracias Javier Bania Buenas tardes ahí está Carlos Arón Ávila director de gestión de calidad del aire de la ahora Secretaría de Medio Ambiente Bania pues es un tema que hay que darle seguimiento yo creo que es finalmente parte de lo que va a iniciar como agenda pública agenda de interés público yo recuerdo mucho me gusta hacerlo la circunstancia que atravesó el distrito federal entonces el distrito federal antes de que cambiara su nombre a Ciudad de México donde el tema se volvió realmente caótico se creó una escala de medición los famosos Imecas fue realmente algo que causó crisis socialmente políticamente en el distrito federal hoy por hoy el distrito federal es un modelo nacional entonces yo creo que es parte finalmente de la evolución que debe de tener también Guanajuato en un estado que tiene un corredor industrial importante tiene 4 o 5 ciudades que tienen una actividad muy intensa ya industrial ya de flujo de vehículos obra pública también que también despide muchas partículas suspendidas entonces todo esto se vuelve finalmente parte de la obligación pública también en buena medida una responsabilidad social pero también de la responsabilidad pública que tiene en este momento la entidad de la Secretaría de Medio Ambiente a cargo ahora de María Isabel Ortiz y pues bueno creo que es algo que a partir de este momento que empiezan a bajar las temperaturas se va a volver tema otra vez yo creo que ha sido tema como que unos 4 años no y además con el nuevo proyecto que trae el gobernador Diego Sino que es hacer que bueno que León y todo el corredor industrial sea como este puente entre otras 9 entidades o sea hablamos de un flujo quizá el triple de vehículos habrá que tener mucha atención y recordar también hay un proyecto que tiene ya el municipio de León en el tema de estaciones alguna vez ahí se armó un zafarrancho en una comisión de medio ambiente porque el entonces director de gestión ambiental de La Parra quería poner muchas estaciones y eso pues como vemos no quiere decir que el programa o que el proyecto vaya a ser funcional en cuanto a la calidad del aire pero si estaremos pendientes seguramente la profepa vendrá a visitar León vendrá a visitar Irapuato y los municipios que restan bueno pues ahí está el foco ya de atención el tema de la agenda pública de cada invierno ya en Guanajuato bien vamos a un mensaje regresamos ya para comenzar con entrevistas ¡Gracias!